Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Estuve realizando una compra en Abón. Es el organizador de cuatro niveles mediterráneo. Es de plástico y pues miren aquí trae el instructivo y pues las piezas para armarlo. Miren, este es el esquema de armado. Trae cuatro cestas, doce postes, cuatro postes cortos, cuatro tapas y cuatro bases. Estos son los doce postes largos. Estas son las tapas y las bases. Son cuatro de cada uno. Estos son los cuatro postes cortos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la base, este cachito aquí, este cilindro, en el poste corto. Nada más se introduce por algún orificio y se mete por presión. No hace falta girar ni nada. Así quedaría. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya teniendo los cuatro, sería meter este huequito que hay aquí, en estas partes de aquí de la cesta. De la que sea, no importa. Lo metemos. No hace falta aplicar tanta fuerza, o sea, entra bastante fácil y como los otros no es de roscas, nada más por presión. Y ya estarían los cuatro. Ahora necesitaremos los cuatro postes, bueno, cuatro postes largos de los doce que tenemos, para ponerlo atrás de esta arriba. Entran estos sin necesidad de ninguna base ni nada. Por este, por estos agujeros que hay aquí, aquí entra y pues, todo bien. Y este necesita todavía menos fuerza que el anterior. Entra muy fácil. Así con todos. Listo, ya puse los cuatro y les doy una recomendación. Para que entre más fácil, intenten meterlo dando vueltas, porque así entra más fácil. Y la otra, para ver si quedaron todos bien, pues pónganlo sobre una superficie plana. Y si queda así bien, de que no suene, o sea, todo derecho, es que todo está correcto. Ahora ya lo único que hay que hacer es repetir el proceso y poner todas las otras tres canastas que quedan, que pues, seguimos. Ok, ya están los cuatro niveles, las cuatro canastas. Ahora lo único que hay que hacer, ya lo que resta, es poner las tapas, los tapones, en estos de aquí. Estas son las tapas. Estas entran muy fácil. No, no les va a costar nada. Y ya estaría. Pues esto ya sería todo. Los invito a suscribirse, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.